¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estamos en Toai, a pleno sol. Un día realmente fantástico en la provincia de La Pampa con el turismo nacional. La octava fecha de la temporada 2017. Un clima realmente bárbaro en el Día del Niño. En un domingo realmente muy especial. Ya esperando por la actividad del turismo nacional, se vendrán las series de la clase 3. Se vendrá la gran final de la clase 2. Con un Tomás Bergalo que fue el ganador de la primera serie en la jornada del sábado. Un Alejandro Bucci que se quedó con el parcial, el más rápido, en la tarde sabatina. Y Marcos Fernández, una de las series más lindas en la jornada de ayer, fue el ganador de la tercera batería. Pero ya nos metemos con la clase mayor porque se viene la serie y ahí veíamos al poleman del fin de semana. A Julián Santero, el mendocino volador. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luciano? Muy buenos días para todos. Segunda pole position para Julián Santero. Y cambiaron las condiciones climáticas. Prácticamente no hay viento. Y el viento atentaba ayer en contra de la velocidad final que se logra justamente al término de la larga recta que tiene aquí. 260 kilómetros por hora en la frenada de la curva 1 es la referencia para los distintos sectores, los distintos parciales del trazado perimetral. De las 8 posibilidades, el turismo nacional utiliza el circuito perimetral, el trazado que visita por octava vez desde que se inauguró este autódromo provincia de La Pampa. La recta principal, lugar claro, lugar clave de superación. Aquí se ha logrado la mayor velocidad de la temporada. Aquí Jerónimo Teti ha ganado la carrera de mayor promedio del siglo XXI para la clase 3 de turismo nacional. Estamos en Toaia, 15 kilómetros de Santa Rosa, en el autódromo provincia de La Pampa, en vivo en la televisión pública argentina. Ya estoy saludando a nuestros compañeros que están en la zona de boxes, que recorren de un lado a otro para que ustedes escuchen a los diferentes protagonistas y toda la información. Daniel Perrier, Wiener, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Luciano. Buen día para vos, para todos los compañeros y para todos los televidentes que siguen una transmisión más del turismo nacional. Ya arranca la actividad en pista para la clase 3 del TN. El TN, la clase 3, tuvo una clasificación tremendo en lo parejo. En los nueve primeros lugares, nueve modelos distintos de ocho marcas diferentes. Esto se muestra el gran trabajo en la parte técnica para equilibrar a todos los autos. Y lo más importante, lo que tiene el turismo nacional. Acá, cada marca respeta la marca de su motor, de su chasis, de su ingeniería, que puede desarrollar de punta a punta un auto de clase 3 de turismo nacional. Ya arranca la primera serie, ya arranca el primer espectáculo de la mañana. Sí, señor. La primera pincelada de Daniel Perrier. Aquí está Julián Santero, el piloto que representa la provincia de Mendoza con el número 25 en los laterales. Ya buscando el cajón número 1, Nicolás Neus. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Luciano. Un abrazo muy grande para vos y para todos los niños de nuestro país. Se está festejando el Día del Niño aquí en Argentina y es muy grato saludarlos a todos en casa. En breve arranca por la TV Pública una nueva serie del turismo nacional. Estamos atravesando ya la parte final del campeonato y son muchos los que quieren empezar a sumar para llegar con chances a lo que es el trayecto final del campeonato 2017. Manuel Muriatis, el puntero, está buscando esa victoria, pero también está pensando a futuro. Intentará descargar en esta fecha el campeón de la temporada 2016. Arrancan las series y las relata en breve Luciano Kinder para todo el país. Bien, gracias Nicolás. Aquí está otra vez la imagen con Julián Santero a pleno sol y afortunadamente mucho menos viento que en la jornada del viernes y del sábado. Así está el campeonato. Mientras está por dar la segunda vuelta previa, recordamos que el campeón Emanuel Muriatis lidera el torneo, tiene 166 puntos, va con 40 kilos de lastre. No ganó todavía este año. Jonathan Castellano está a 7 unidades, logró 3 victorias. Mariano Guernel está a 22, ganó aquella de la lluvia en Posada. Leonel La Rauri está a 32, quinto Luciano Ventriceri a 52 puntos. Sexto Gianantoni, séptimo Abdalá, octavo Bocio, noveno Kulovic, décimo Lambiris ausente. Debe purgar cuatro fechas de suspensión. Un décimo Teti, dúo décimo en el campeonato Sebastián Gómez a 89 puntos de Manuel Muriatis. Estamos en la recta final del campeonato. Después de este domingo de turismo nacional en Toaí, solo quedarán cuatro finales, cuatro fechas y un campeonato que está realmente apasionante, donde por ejemplo Emanuel Muriatis es el que lidera, pero claro, todavía no ha ganado. Quien intenta retener el uno, quien intenta un nuevo campeonato, sería el tercero, si es que lo logra, en el turismo nacional. Ahí está el auto de seguridad, viene Santero, viene Juan Pipkin, el Bahiense y el duelo Ford y Chevrolet en la primera fila de esta primera serie. Ustedes se preguntarán en el campeonato, ¿dónde está Santero? Santero está decimosexto, tiene 69 unidades. Tuvo un par de exclusiones y esto le ha restado posibilidades, veíamos a su padre en la zona de boxe. Qué cosa, ¿no? Porque el equipo tiene a Santero largando primero y al Tato Gocio largando último en esta serie. Un Gocio complicado porque rompió motor en los entrenamientos. Se larga de esta manera. Santero desde la pole position, a su lado Juan Pipkin con el mejor cruz. Tercero Alfonso Domenich, ahora con Alfa Romeo. Cuarto Nicolás Pozco, partirá quinto Carlos Sokulovic. Sexto Agustín Herrera, séptimo Pablo Merallo. Octavo lugar para Adrián Percás. Noveno en esta primera serie, Fabricio Pesini. Décimo Adrián Chiriano. Un décimo Ezequiel Bozio. Atención Mendoza, Santero, larga adelante. Atención Bahía Blanca, Juan Pipkin lo hace desde el cajón número dos. Atención Pergamino, Alfonso Domenich. Viene para acomodarse en el cajón número tres. Atención Moreno, Nicolás Pozco, el piloto Ardama. Viene para ubicarse en la segunda fila por el lado de afuero. Por el lado de afuera, cámara a bordo. Con Santero, ya buscando la última curva. Aquí está Arana y este es Norberto Fontana, el gigante de Recife. Ausente en esta fecha, Pablo Otero. Va a retornar posiblemente en la próxima, en Viedma. Cuando estrena un Hyundai Veloster. Un auto que está armando Pablo Raffo, el primero de su especie, para que debute Hyundai entonces en la clase tres de turismo nacional. Atención, la tierra colorada, Misiones, Soberá, Carlos Okulovic. Toma parte de esta serie, mientras Don Santero toma un mate. En esta mañana fresca, con tres grados, nos ha recibido Toay. Cuando arribamos hace un rato al autónomo provincia de La Pampa. Está llegando Santero, lo va haciendo Pipkin. En los últimos lugares está acomodando Adrián Chiriano, también el de Villalonga, Adrián Perkaz. Lo va haciendo el puntano Fabrizio Pezzini. Está llegando el tato. Ezequiel Bocio, el ex campeón de Cruz Alta. A diferencia de las series de ayer de la clase dos, ya no será una necesidad hacer la recta principal pegado al muro de boxes. Porque ya no tenemos el viento cruzado. Ráfagas de casi 55 kilómetros por hora que teníamos ayer, que tomaban a los autos a 45 grados, pero de cola. Ahora, favoreciéndolos en la recta principal de este escenario. Se acomodó Santero. Ya lo hizo Pipkin. Está llegando Agustín Herrera. El chapulín de la barría. Ya se va a mostrar la bandera verde. Se vendrá esta primera serie. Se vendrá la primera batería. Ahora sí, se muestra la bandera verde. El rojo se apagó. ¡Alargaron! Santero. Santero pica en punta. Y una buena largada de Alfonso Domenech. Y casi van al roce. ¡Oh, achapa! Y va perdiendo Pipkin. Lo va pasando también Okulovic. Y va por afuera el chapulín. Agustín Herrera va perdiendo posiciones. Justamente Pipkin, el que ahora se quiere meter detrás de Okulovic. El que intentará por afuera es Herrera. Viene Chiriano también. Con Pesini en el mano a mano. En quedado Okulovic. Y Pipkin. El Cherolet y el For. El For y el Cherolet. Queda por afuera el piloto de la tierra colorada. Y adelante Julián Santero. El mendocino volador. En la bajada del tobogán. Curva y contracurva. Y atención. Porque va saliendo bien pegadito al líder. Alfonso Domenech. Con el Alfa Romeo ahora. El representante de Pergamino. El campeón de la clase 2. Y Pipkin que finalmente logra ubicarse tercero. En una largada enredada para el valiense. No había sido feliz la partida de Pipkin. Tampoco la de Pablo Merallo. Que perdió muchísimas posiciones. En cambio Adolfo Domenech. Sea con el Citroën cuando se corrió en marzo. Ahora con el Alfa Romeo. Se siente muy cómodo en este escenario. Está segundo. Un Alfonso Domenech. Que intentó estirar el frenaje. Pero fíjense la imagen. Se le viene Pipkin. Se le viene Pipkin. Y en el que querrá salir bien pegadito. En la recta pasa. Enfrente a nosotros en la cabina Héctor Titicam. Se cumplen la primera vuelta. Los primeros 4.148 metros. Comienza la carrera de succiones. Para Santero. Para Domenech. Para Pipkin. Van buscando la curva número 1. Es Oculovic. El que intenta también agarrar la succión de Pipkin. Viene Nicolás Poco. Viene Herrera. Va por afuera. Pipkin quiere ser el nuevo segundo. Se abrió Santero. Se cerró. Y Pipkin. Por afuera. Es nuevo segundo. Y va Oculovic. Y viene la bloqueada. Y Pipkin. Con una muy buena velocidad. Dobla la cola del auto de Julián Santero. Otra vez. Comienza el duelo de la primera fila. Entre Santero y Pipkin. Entre el Ford y el Chevrolet. Apareció el potencial del cruz. De ese motor. De la aerodinámica que tiene el Chevrolet. Y de esta manera. El vehículo que prepara Pablo Arana. Quien veíamos en pantalla. Es el nuevo escolta. De Julián Santero. Que se mantiene al frente del pelotón. El modelo Focus. El modelo Cruz. Ya vienen para cumplir un nuevo giro. En este sector de piano piano. Curva y contracurva. Para Santero. Y para Pipkin. Y para un Alfonso Domenech. Que ahora se va cuidando del ataque de Carlos Oculovic. Y más atrás aparece Nicolás Pocco. Y viene Herrera. Y viene el paisanito de Villalonga. Adrián Percas. Doblan hacia la izquierda. Vienen ya para cumplir una nueva vuelta. En la última. Justamente. En esta última curva. Hacia la izquierda. Levy hacia la derecha. Se van a meter en la recta. Así maneja el líder. Y atención. Porque en la recta. Vemos que Pipkin se le viene. Pipkin va al ataque. Ya lo midió. Ya lo apuntó. Va el 22. Va el Chevrolet Cruz. Intentará por afuera. Va por afuera. Va por afuera. Va por afuera. Medio auto a favor. Estira. 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 Estira Pipkin. Estira. Y Pipkin. 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 Ahora lo tiene que mantener. Pudo estirar Santero. Bárbaro. Sensacional. Espectacular. Extraordinario también. Lo de Alfonso Domenech. Que se quiso meter el 3 autos en una baldosa. Cambió la punta por algunos metros. Récord de vuelta de Pipkin. Justo antes de intentar esta superación. Que de hecho la logró. Pero se fue ancho en la curva. Y Santero. Un poco más redondo. En esa parte del trazado. Logró recuperar lo que era suyo. Chapa. Chapa. Entre el piloto de Villalonga. Y el de Olavarría. Percaz. Y Herrera. Vienen luchando mano a mano. Que esto es la reiteración. Fue por afuera. Le gana la posición. Pero claro. Después había que frenar y doblar. Y no lo pudo llamar. Cuando lo llamó el auto no vino. Necesitó recorrer más metros. Y cuando. Uy. Mirá los inconvenientes. Y problema para el piloto de Olavarría. El chapulín que venía en el sexto lugar. Una pena realmente. Se va quedando a un costado. La imagen de Cano. La imagen del piloto. Y del recibe Norberto Fontana. La recta para todas las máquinas. Esta primera batería. Esta primera serie. Que sigue ganando el mendocino. Y se arreglame Domenech. Porque dice. Bueno. Que se peleen adelante. Y me permiten acercarme. Observen la diferencia. De velocidad final. Tiene un par de kilómetros más. Pipkin. Que vuelve a intentar por afuera. Y otra vez va por afuera. Y Oculobi. También lo va buscando Alfonso Domenech. El porque se defiende. Y ahora le quiere cambiar la trayectoria. Hizo. Pero no pudo la puerta. La puerta estaba cerrada. Sí. Ledesma. Hizo Pipkin. Pero no pudo en este. Y en la bajada del tobogán. Vuelve a doblar adelante Santero. Muy buen control de Santero. En el momento de doblar y frenar. No se le mueve un metro el auto. Al líder de la carrera. Ahora estamos en el opuesto. Y se fue algo ancho. Fue al sobre piano Santero. Cuando desde atrás vemos que Pesini también viene doblando en el sexto lugar. Dominando ese segundo pelotón. Viene la frenada para Santero. Ahora Pipkin. Veremos ahora. Pequeña bloqueada para el líder. El Ford Focus número 25. Del equipo de Gustavo Cano que viene doblando. Bien pegadito el piano. Curve contra curva. Se van a meter en la recta una vez más. A dos giros de la bandera a cuadros. Bien pegado al muro. Y otra vez el ataque de Pipkin. A ver si le alcanza en esta para ir a buscarlo. Récord de vuelta de Julián Santero. Le contestó con el acelerador Santero a Pipkin. 1'21'9'14 para sacarle cuatro décimas al escolta. Mientras tanto te confirmo. Rotura de motor en el auto de Herrera. Y otra vez por afuera va Pipkin. Va el bayense. El mendocino que se sigue defendiendo. Y Domenech. El de pergamino que intenta el hueco. No puede en esta tampoco Domenech. Y que hablar de Pipkin se le movió el auto. En la bajada del tobogán. El Ford. El Chevrolet. El Elfer Romeo. Bien pegadito. El número 22 en los laterales que tiene Juan Pipkin. Cuando pasen por la recta. Solo quedará una vuelta. Están clasificando. Están a solo dos décimas del tiempo. Que ayer le valió a Santero quedarse con la pole position en Tobai. Ahí va saliendo por arriba del piano y sobre piano. Va doblando también Pessini. Lo va haciendo Perkaz. Más atrás de Merallo. Chiriano. Y también el tanto ese que el boció. Y en el frenaje se van a meter en el último giro. Estira Posco buscando el Oculovich. No puede el de Moreno. El piloto Ardama. Se defiende el de la tierra colorada. Desde el cuarto lugar dobla Domenech. Tercero. Lo hace Pipkin. Que quiere el último giro. Cuando Justo se dice. Dale. Vamos. Santero adelante. Pipkin. Pipkin. Y en la última oportunidad lo intentó la vez más. En la recta plena succión. Para el Ford. Para el Cherulet. Santero. Que viene a fondo. Casi llegando el corte. Maniobra defensiva. Por afuera. Medio auto a favor. Se cerró. Espectacular. Pipkin. El bollense nuevo líder. Y ahora se quiere. Se quiere vengar. Santero quedó con la sangre en el ojo. En esta. Sí pudo. En el último giro. Cambió la punta. Pipkin adelante. Y ojo con Domenech. Y Domenech segundo. Sí señor. Perdió el primero y el segundo lugar. Santero en la última vuelta. Esta vez no falló Pipkin. Esta vez llamó al auto. El auto vino. Tenía el auto puesto en el momento crucial. Observen. Esta es la maniobra. Es Santero el que se va algo ancho. Y es Dominic el que aprovecha para saltar al segundo puesto. Es una carrera de succiones. Y lo tiene bien claro Pipkin. Lo ejecutó en el último giro cuando el de Villalonga viene pastoreando. También se va afuera. Chiriano quiere aprovechar para hacer diferencia. Verá yo. Viene el último ataque de Santero y también de Alfonso Domenech. Va por afuera. Va por afuera. Quiere el segundo lugar y también la punta. Quiere el dos por uno. Se termina la carrera señores. No pudo. Se cerró Orales. Quiere cambiar la trayectoria. Tremendo final de esta primera serie. Se pueden tocar. Va Santero por afuera. Va a ganar Juan Pipkin. Va a ganar el O'Allense. Quiere el segundo. Va a ganar. ¡Va a ganar! ¡Santero segundo! Aplaudan, aplaudan. ¡No dejen de aplaudir! ¡Vamos, vamos! Dice el Vallense. Sí, Arana. Pipkin se queda con una serie extraordinaria. Tremendo. Primer parcial. Ganó Pipkin. Y con los justos. Por esto. Por esto. Mire. Santero segundo. Y si la línea de meta estaba más adelante, corría el primer lugar de Pipkin. Por la manera en que Santero había enhebrado las últimas dos curvas del trazado, había salido con más aceleración y mejor velocidad de la recta principal. Pero fue Pipkin el que se queda con la victoria, festeja Justosi, festeja el equipo de Arana. Una serie bárbara. Y observen la manera en que lo intenta por afuera. Y después se cierra. Y cuando se cierra aparece cosa juzgada. Y de esta manera lo obliga a ir por afuera a Julian Santero y aprovechaba a Domenech. Y así terminaba. Observen la velocidad con la que sale Santero de la última curva. Fíjense. Pipkin se defiende de Domenech. Y Santero por afuera lo pasa a Domenech. Y si la meta estaba más adelante, también lo podría haber pasado en velocidad a Pipkin. Y qué cerca también llegaron Okulovic y Posko. Muy linda esta primera serie. Ya quiero la segunda. Ya quiero la segunda batería. En un ratito nada más. Aquí está el clasificador. Ganó Pepkin 8 minutos, 17 segundos, 736 milésimas de tiempo. Segundo Santero llegó a 69 milésimas. Tercero Domenech a 132 milésimas. Cuarto Kulovic. Quinto Posko. Sexto Pesini. Séptimo Merallo. Octavo Chiriano. Noveno Percás. Décimo Bocio. Abandono por rotura de motor Agustín Herrera. Primera pausa. No se vaya. Ya se viene la segunda serie. Estamos en vivo en la pantalla de la televisión pública argentina. En el día del niño pleno sol en La Pampa. Pausa y ya seguimos. Pausa y ya seguimos.